Escuchen estos audios y grábenlos. ¿Por qué? Porque a mí me llegaron por WhatsApp y es muy difícil pasarlos por Facebook a los audios. Hubo otro capítulo que se desató cuando colegas, y yo lo voy a nombrar, sí, porque más allá de que ellos no me nombraron, era evidente que me aludían Juan Miguel Carzolio e Ileana Da Silva. Juan Miguel, compañero de todas las horas, empezó a trabajar en radio conmigo, en las cosas en su sitio. ¿Qué autoridad tiene él para interpelar como padre, digamos, a un estudiante si él comete excesos? Yo digo, eso es una falacia, si mal no recuerdo es una falacia ad hominem. O sea, no importa quién dice algo, no importa cómo se comporta la persona que dice algo, que hace una crítica, lo que importa es si lo que está diciendo es válido. Lo que importa en este caso, y lo único que importaba en este caso, es si lo que yo le estaba explicando a Jerónimo, mira Jerónimo, no es como decía Maquiavelo, el fin justifica los medios. Y yo, porque cometí un exceso de velocidad, no tengo autoridad para explicarle eso. A ver, entonces nadie tiene autoridad para criticar ni explicarle nada a nadie, porque todos tenemos algún muerto en el ropero, todos tenemos algún pecado, en nuestra vida pública o privada. Todos hemos cometido algún acto inmoral en nuestras vidas. Ileana, sin duda que tuvo sus excesos. Juan Miguel, sin duda que tuvo sus excesos. Todos. Juan Miguel se mete con mi vida privada. Y la vida privada es vida privada. Pero eso no hay que ser periodista para saberlo. Hay límites que no se cruzan, o no se deberían cruzar. Pero él lo cruzó. La vida privada es vida privada, y obvio que esto admite excepciones, ¿no? También lo he dicho. Es vida privada mientras no se esté cometiendo un delito, ¿no? Mientras no se esté dañando a otras personas. Ahí las figuras públicas están expuestas a, ¿no? Bueno, pensá lo que pasó con Humberto de Vargas. Recordemos, ¿no? El último episodio, borracho, que bueno, estuvo muy mal que esos videos de una comisaría se viralizaren, se hicieran públicos. Una investigación hubo sanciones a ese respecto. Pero bueno, terminó sin laburo. Más allá de estar sometido al escarnio público. ¿Por qué? Porque era Humberto de Vargas. Y no era un funcionario público, no era alguien a quien le pagáramos el sueldo. Era una figura de un medio de comunicación. Y bueno, así se la ligó. Pero, ¿en serio estamos hablando de excesos de velocidad? Y por excesos de velocidad, entonces, ¿vos no podés interpelar a alguien por sus actos como militante? ¿En serio, Juan Miguel? ¿Vos me estás hablando a mí de consumir sustancias? Yo no voy a caer en hacer periodismo de periodistas y en salir a hacer acusaciones sobre la vida privada de los demás. Porque justamente es lo que a mí me parece que está mal. Pero pregunto, ¿en serio? ¿En serio me van a hablar de conductas inmorales? Después de años de haber estado trabajando codo a codo, cuando hace un mes grabamos juntos una nota, en los 20 días me encuentro con esto, acusándome de inmoral. Inmoral, para mí, es lo que hiciste vos. Después de años de haber estado trabajando juntos, empezaste a trabajar conmigo, aprendí pila contigo, aprendiste pila conmigo. Cuando hace un mes nos volvimos a reencontrar, decías que tenías la mejor onda y ahora salís a ensuciarme metiéndote con mi vida privada. Entonces, que cada uno saque sus conclusiones. Yo lo que sí tengo, seguro, y es lo que les decía a mis hijos, y ellos comparten porque me conocen bien, es la conciencia tranquila. Jajá, parándolo, ¿eh? Nos tiramos palo, ¿eh? Está bárbaro. Así está el Uruguay por culpa de la maldita droga en Uruguay. ¿Es mejor encender una vela, que maldecir la oscuridad? para mí y que le agrega intelecto, que le agrega intelecto. ¡Puff!